Problemas que tenemos, Raúl, inseguridad, asesinatos, más de 180 mil asesinatos, falta de agua, esta sequía nos está pegando con todo, la inflación que nada más no cede a pesar de que tenemos las tasas de interés de 11% para mitigar la inflación, nada más no la pueden controlar y muchos y muchos otros problemas. El tema de los migrantes está como que en segundo término, pero es un drama humanitario, es una crisis que viven estas personas que no merecen este trato que les está dando el gobierno de México. Raúl, ¿cuáles son las propuestas? ¿Qué están planteando? Por ejemplo, Xochitl Galvez, ¿qué plantea en este tema de los migrantes que se pueda cumplir, Raúl? Desde la campaña Xochitl Galvez, y lo hemos visto ya también en las giras que tuvo Xochitl a los Estados Unidos, primero tenemos que replantear este acuerdo que tuvo López Obrador con el gobierno de los Estados Unidos y de Canadá. Recibir 30 mil migrantes al mes sin nada, a cambio, sin recursos para los municipios donde los migrantes llegan, representa 360 mil al año. Entonces estamos hablando de un número grandísimo, donde hemos visto que incluso en municipios fronterizos hay más población de migrantes que población residente de esos municipios. Tenemos que replantear, necesitamos recursos de los Estados Unidos y de Canadá, pero en un fondo global, en un fondo norteamérica para atender estos temas migratorios. Pero lo más importante también es, como bien se comenta, una agencia fronteriza donde te permita trato humano a quienes hoy vienen en movilidad, porque se cree que solamente pasan por México, pero hoy realmente es un infierno pasar por México en voz de los propios migrantes. Entonces, mientras no se identifique, no se va a poder atender la migración. No es lo mismo atender a un sudamericano que a alguien de Haití, que a alguien del mundo árabe. Y desgraciadamente, mientras siga esto sin ton y ton, estamos en la crisis humanitaria que hoy pasa a México. Raúl, vamos a darle la bienvenida a José María Ramos, profesor del Colegio de la Frontera Norte. José María, gracias por estar aquí con nosotros. Ya nos explicaba José María, Raúl, esta agencia nacional de migrantes. Aquí el problema está que los Estados Unidos ya no quieren recibir a tantos y tantos migrantes que quieren vivir el sueño americano, que quieren vivir en los Estados Unidos, ganar en dólares para que puedan mandarle a sus familias. Aquí la situación está de no es darles un trato humanitario para que lleguen. No, Estados Unidos ya no quiere que lleguen. Ese es un grave problema. José María, ¿cómo resolverlo? Muchas gracias por la invitación, Alberto. Sin duda alguna es un problema muy complejo, sobre todo porque estamos hablando de una de las mayores movilidades humanas en la historia de las Américas. En segundo lugar, estamos hablando también de una gran diversidad de programas inmigratorios que ha implementado el gobierno de los Estados Unidos, que han sido un gran incentivo para que se dé esta movilidad. Pero también tenemos una situación muy importante, Alberto, que tiene que ver con el hecho de que la economía, tanto nacional como local y regional de los Estados Unidos, requiere mano de obra, tanto subespecializada, pero también especializada. Eso de alguna manera justifica esta diversidad de los programas que se están mencionando. Por lo tanto, yo creo que el reto del corto y menoplazo que tienen las candidatas y el candidato es cómo se puede plantear una agenda en el marco de fortalecer lo que ya tenemos desde hace varios años, que es un mercado local y regional laboral transfronterizo, en donde no hemos mencionado a nuestras comunidades migrantes que todos los días van a trabajar hacia los Estados Unidos y que vienen en México cerca de 400 mil personas. Pero esta otra dinámica es relevante porque también apoya al Estado de Texas, que ha sido bastante crítico, pero también al Estado de Florida y a los otros 23 estados gobernados por partidos republicanos. Por lo tanto, yo creo que ese es un reto del corto y menoplazo, cómo avanzar hacia un mercado laboral mucho más integrado. Avanzar en un mercado integral, Eunice Rendón, le damos la bienvenida, coordinadora de la Agenda Migrante, experta en migración y seguridad. Pero en los hechos, los Estados Unidos ya no quieren mano de obra y quieren ser muy selectivos, Eunice. Entonces, lo que propone José María Ramos, que trabajaran por ahí, migración especializada, por ahí pudiera ser el asunto, Eunice, pero no han dado amnistía a los Estados Unidos desde la Simpson-Rodino, que fue en 1986, que legalizaron a millones y millones de ilegales de mexicanos que estaban de aquel lado de la frontera. Ante eso estamos, Eunice. Sí, bueno, yo creo que hoy en términos migratorios hay que hablar además no solo de mexicanos, sino de este gran flujo que tenemos también de otros países. Por supuesto, México siendo uno de los países más importantes que hoy encabeza los flujos, y eso también hay que mencionarlo. Durante una década se hablaba incluso de esta tasa cero, porque eran más los mexicanos que volvían que los que se iban. Y esto terminó, es decir, a partir de mediados de 2020 a la fecha, otra vez encabezamos la lista de entrada a Estados Unidos, con 700 mil, 800 mil, en fin, más o menos en eso han fluctuado, desde 400 mil, 600 mil, 800 mil más o menos han fluctuado en los últimos años, las detenciones de mexicanos por parte de la patrulla fronteriza, pero yo creo que concuerdo en el tema de que la migración tiene que empezar a explorar cada vez más una visión también productiva. Es decir, sí humanista, por supuesto, ordenada, segura, etcétera, pero también cada vez más el tema productivo creo que se vuelve relevante para la integración de las y los migrantes, y no solo en Estados Unidos, también aquí en México. Es decir, vemos hoy muchas personas, por ejemplo, de Cuba, de Venezuela, de Haití, que tienen además ya una capacitación distinta. Muchos de ellos son profesionales en diversos temas y sectores y están huyendo por otros motivos. Entonces, me parece que hay que conectar mejor la oferta con la demanda, incluso en México, de cara al Nearshoring, puede ser una buena oportunidad. Nosotros tenemos un grupo de trabajo con el Consejo Coordinador Empresarial, con la Asociación de Bancos de México, con varias empresas, la OIM también como organismo, la Organización Internacional de las Migraciones, la CNUR, en fin, varios expertos para justamente formar el camino de cómo conectar mejor esa oferta con la demanda. Y yo creo que sí se tiene que ir trabajando incluso desde antes de que la gente salga de sus países, porque no se da en automático. Y hay varias cosas que ir poniendo sobre la mesa. Doy un ejemplo, el tema de los bancos. Por ejemplo, en México los bancos no le quieren abrir cuentas a los migrantes. Solamente hay dos bancos que lo hacen. Y el empleador, aunque acepte emplear al migrante, no quiere cambiar la nómina solo para unos cuantos. Entonces, es importante sensibilizar. Por eso estamos con la ABM tratando de ampliar esa visión. Me parece que también en Estados Unidos hay sectores en donde se requiere la mano de obra migrante, en donde es útil estos flujos. Pero bueno, hay que ordenarlo. Y sí creo que de cara al futuro, lo más importante es proponer cosas realistas. Y algo muy realista es conectar la oferta con la demanda, incluir al sector privado dentro de los planes, para que haya un diseño, ahora sí que vaya a la medida de esta necesidad. Suena bien, ¿eh? Suena bien lo que están planteando los tres. Ese ordenamiento de acuerdo a la economía, oferta y demanda, fuentes laborales en los Estados Unidos. Pero la gente está desesperada. La gente le urge llegar a los Estados Unidos porque tienen que comer sus familias que dejaron en sus lugares de origen. Eunice, José María y Raúl, vamos a hacer una pequeña pausa de dos minutos y regresamos con este tema, las propuestas de los candidatos en el tema migrante. Los migrantes México siguen sin diagnóstico migratorio. Es más, no trae ni una estrategia. De acuerdo con el doctor Tonatiuh Guillén, profesor investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM y excomisionado del Instituto Nacional de Migración, México todavía se resiste a rectificar la existencia de una crisis humanitaria y de refugiados. A lo que estarían obligados los gobiernos, todos los gobiernos, incluidos el de México, evidentemente, es a la protección. Tendríamos que aplicar lo que dice nuestra Constitución en materia de refugio, lo que dice la ley sobre refugiados, que es una ley muy valiosa e importante, y tendríamos que poner en el centro de una política de atención de la problemática a la Comisión Mexicana de Ayuda a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. No al Instituto Nacional de Migración, no a la Guardia Nacional, no a las policías hostigando o extorsionando migrantes. debiéramos tener, por ello, una rectificación del diagnóstico y una rectificación del marco jurídico aplicable. Y ahí es donde estamos atorados. Rectificación de las reglas, Eunice Rendón, no las tenemos. O sea, Garduño no ha dado resultados en el Instituto Nacional de Migración. ¿No le sabe el tipo al tema migratorio, Eunice? Mira, yo creo que no, yo hablaría no solo de Garduño, incluso antes, ¿no?, con los otros comisionados, pues es un tema que tiene ya un historial de largo alcance. Creo que uno de los problemas más importantes del Instituto está también en la práctica. O sea, yo coincido, yo no creo que no haya diagnóstico, es decir, lo tenemos las organizaciones quienes estamos en el tema, nosotros como organizaciones, más de 350 organizaciones, sacamos un decálogo hace poco de qué es lo que hay que hacer en materia migratoria. Entonces, yo creo que hay diagnóstico. Lo que falta es una acción más clara. A mi parecer, incluso en las propuestas hoy de los y las candidatas a la presidencia, diferentes gobernaturas, Ciudad de México, etcétera, pues yo creo que falta aterrizar más, hacer propuestas también más realistas, porque está muy bien hablar del humanismo, está muy bien hablar de la protección, pero eso hay que ponerle acciones claras. Y prácticas. Y algo muy importante, creo que uno de los retos más importantes es la corrupción, que está metida ya en el fondo de muchas de estas instituciones, y eso hay que repensarlo y hay que poner estrategias muy puntuales para poderlo cambiar. Hay que también hablar de lo que está pasando actualmente, estos campamentos migrantes en muchos lugares, por ejemplo, de la Ciudad de México, en otros puntos. Eso se tiene que atender también, pues de forma directa también por parte de los estados. Aquí en la Ciudad de México no se ha hecho absolutamente nada. Nada más siguen ahí, poniéndose las personas en los campamentos sin que haya una acción real del gobierno de la Ciudad de México. Me parece muy importante que sí sea humanista, que sí sea con una visión de integración, pero repito que sea realista, que meta otros actores como el sector privado, que meta también esto en los temas de negociación con Estados Unidos, porque, por ejemplo, hemos aceptado cosas inaceptables, como el título 42, el permanencia en México, en fin, estas políticas que hacen que, por ejemplo, los visitantes de refugio hayan esperado sus procesos del lado mexicano, o que nos hayan deportado personas de siete nacionalidades a México con el título 42, entre otros acuerdos. Y me parece que tiene que haber una relación más justa en la parte bilateral, en donde, si tú me vas a encargar de eso, tiene que haber un recurso de por medio para poder atender de forma real y adecuada a estas personas migrantes. Hay que ser realistas que la migración va a continuar. Han hablado también los candidatos y las candidatas de ir a las causas. Está muy bien. Solo que en lo que vamos a las causas, la migración ya está. Tenemos que tener también respuestas para lo que sucede paralelamente. ¿Cómo vamos a ordenar y cómo vamos a dirigir esta migración de una forma más inteligente? Yo creo que eso es lo que ha faltado. Entonces, me parece que yo lo pondría más en ese esquema. Hay que ver el tema de las estaciones migratorias y el de la securitización. Creo que eso sí no puede ser. Una visión únicamente centrada en la securitización y la militarización. Sabemos que nos tienes que dejar, Eunice. Muchísimas gracias por tu aportación. Visiones realistas. Muchas gracias, Eunice, por haber estado aquí con nosotros en esta mesa de análisis. Es cuestiones realistas. Y dice el gobierno, vamos a atacar las causas. ¿Cuándo, Raúl, vamos a cambiar el régimen en Venezuela para que la gente ya no salga expulsada de ese país porque están hartas de las decisiones del gobierno de Maduro? Yo creo que el gran problema es que este gobierno con López Obrador ha hecho amigos con los dictadores que hoy están expulsando a más de la mitad de su población del país, como lo es Venezuela y como lo hemos visto con Cuba. Creo que no ha entendido el presidente López Obrador porque no entiende del mundo que México juega un rol importante en la geopolítica en América Latina y con el aliado principal que son los Estados Unidos. Primero que nada, hay que replantear, como bien se ha mencionado, esta relación con los Estados Unidos en el cual si vamos a aceptar 30 mil migrantes en un acuerdo que López Obrador sacó, pero no consiguió nada. En primero, para los mexicanos que recibimos en el exterior. Dos, para las empresas que hoy están llegando con las opciones del New Showing, tendríamos que estar haciendo programas para poder hacer la cadena completa de suministro, que es justamente hoy un área de oportunidad donde ya se ha mencionado, los migrantes que vienen de Venezuela, muchos de ellos vienen altamente calificados. Entonces, tenemos que saber muy claro de dónde venían sus orígenes, sus perfiles, conectar con el sector privado, por supuesto, y quitarnos esa idea de que solo vienen de tránsito. Muchos están encontrando ya en el ejemplo de la Ciudad de México dónde quedarse, pero entonces no hay los servicios correctos, no hay una partida presupuestal extraordinaria para los municipios, en el caso de la Ciudad de México, para las alcaldías, y pues entonces es una bomba de tiempo. Creo que hoy se tiene que ver una perspectiva desde el área de la oportunidad, desde el desarrollo económico, y también yo sé que al gobierno no le gusta decirlo, pero hay que frenar y la frontera sur es tan porosa que nunca tiene un control. Creo que deberíamos de atender esa situación. El presidente de la República, José María Ramos, hoy fue muy combativo contra el gobierno de los Estados Unidos, contra el Departamento de Estado, porque le critican toda la impunidad que hay en el país, que eso es real. Pero, José María, tú que estás más cerca de los Estados Unidos, ¿los Estados Unidos requieren mano de obra de esa magnitud, de ese tamaño, o también ellos ya dicen, pues mejor que se queden en México? ¿Cómo lo ves? Mira, como lo indicaba la primera intervención, el hecho de que por primera vez en la historia de las relaciones en las Américas, el gobierno de los Estados Unidos haya implementado cerca de cuando menos siete o ocho programas inmigratorios, desde visas humanitarias, opciones de asilo, opciones de refugio, visas laborales, reunificación familiar, los estatus de protección temporal, etcétera. Eso refleja que la economía de los Estados Unidos requiere y va a seguir requiriendo la mano de obra mexicana, pero sobre todo latinoamericana. El fenómeno que estamos viendo en estos tres años del gobierno del presidente Biden es que cerca del 60% de la mano de obra que ha cruzado hacia los Estados Unidos es de origen latinoamericano. Estamos hablando de cerca de incluso otros 30 países que tienen que ver con esos flujos. Desde esa perspectiva, estamos viendo una politización muy fuerte en los Estados Unidos, sobre todo en el estado de Texas. De ahí la importancia de la visita que hizo la semana pasada la canciller Bárcena, donde planteó la importancia de los vínculos económicos, sociales, turísticos entre ambos países. Creo que ese es el tema central. El tema central, Alberto, es en el sentido de que si vamos a ser vecinos con los Estados Unidos, si tenemos estas dinámicas migratorias entre ambos países, y si viene la posibilidad de que el presidente Trump vuelva a regresar, el expresidente, vaya, pues imaginemos el tipo de tensión que se pueden dar. Por eso es muy importante gestionar estas diferentes porosidades, pero también los grandes beneficios que genera nuestra mano de obra, tanto regular como irregular en los Estados Unidos. Es que bien lo dices, si regresa Trump, Trump es firme en la política de que no a la migración y que se quede México con ellos. O sea, critican los republicanos. A Joe Biden de ser muy suavecito con los migrantes. Si llega Trump, yo no sé cómo va a ser ese escenario. Vamos a hacer una segunda pausa y regresamos con este tema, el regreso de Donald Trump a la presidencia y el tema migrante. Volvemos. Es momento de escuchar a los candidatos en probabilidad de que regrese Donald Trump, un republicano que junto con todos los republicanos critican a Joe Biden que es demócrata de que trata muy suavecito a los migrantes. Y entonces viene una política de cerrar fronteras porque va a regresar con ese discurso de México tiene que construir el muro. ¿Cómo ves, Raúl? Yo te voy a responder esto como un mexicano que lleva viviendo en Estados Unidos 16 años y el cual mi papá cruzó la frontera para construir el sueño americano. Hoy el gobierno de Joe Biden ha generado este caos de la migración. Yo sé que en México siempre se ve a los republicanos como los malos y a los demócratos como los héroes, pero así no funciona. Lo que hoy cuando vemos incluso los índices de cómo se mueve el voto latino, los mexicanos tienden ya a ser republicanos. ¿Por qué? Porque los mexicanos los meten en la misma bolsa de lo que representan los latinos y no es cierto. Hoy los mexicanos representan un poder económico mucho mayor que las otras minorías e incluso cuando hablas de mano de obra, los mexicanos ya somos mano de obra calificada por segundas y terceras generaciones. Por lo tanto, hablar de que cuando llegue Trump esto va a ser peor, yo me diría mucho más lento, más precavido porque Trump entiende y el Partido Republicano entiende que la economía va primero. Un dato, en Texas se habla muy mal del gobernador Abbott, de que es un racista, etcétera, pero es el estado donde los mexicanos están teniendo mayor crecimiento económico en ciudades como San Antonio, Dallas, Austin y Houston. Y créeme que los mexicanos en estas ciudades generan economía, van a las universidades, generan empleos a otros texanos. Y cuando se cerró la frontera por pandemia fue gracias a Texas en un pajo con Chihuahua que los demás estados fronterizos dijeron ¡Ey! Los temas económicos van primero, después vemos lo demás y así se trabajó y lo mismo se hizo con Arizona. Entonces, no tenemos que ver solamente los temas desde arriba, hay que entender cómo funciona la política de los Estados Unidos y no creer que México les va a dictar a los Estados Unidos lo que tienen que hacer. Es al contrario, tenemos que hablar qué beneficia México pero qué te interesa a ti Estados Unidos. Exactamente. José María Ramos toca un punto importante. La mano de obra mexicana en los Estados Unidos es de enorme calidad. Por eso nos mandan 60 mil millones de dólares al año. Pero aquí son oleadas de migrantes no sólo de mexicanos que ya empezaron a irse sino de todas partes del mundo prácticamente, José María. Así es, Alberto. Y por esa razón yo pensaría incluso están las evidencias de alguna manera que se han comentado de que si bien la posible llegada de Trump puede tener dos vertentes importantes. Uno, lo que estamos viendo una politización muy crítica sobre el papel de los migrantes pero también por otra parte lo que es la realidad en la frontera México-Estados Unidos. Simplemente aquí hay un dato. En el último periodo del presidente Trump esta frontera de Tijuana-San Diego se renovó prácticamente un 80% y eso que refleja la apuesta que le da al Partido Republicano adscrito en el gobierno federal a la importancia de fortalecer los lazos económicos, los procesos de competitividad, las cadenas de valor, lo que hemos construido en los últimos 35 años en estas iniciativas de comercial. Desde el punto de vista comercial financiero es muy difícil que se vaya a cambiar esta dinámica. Incluso, Alberto, tenemos una iniciativa de la frontera del siglo XXI creada a partir del año 2001 de los atentados terroristas y ahí lo que hemos visto cuál es que se han incrementado los cruces fronterizos. Simplemente en estas que llevamos 14 horas de la apertura de cerca de 53 puertos fronterizos van cerca de aproximadamente que serán unos 250 mil personas entre autos y mercancías que están autos y coches que están cruzando de ambos lados de la frontera. Estos son los cruzos legales. ¿Qué nos está diciendo esto? Que es una de las fronteras más importantes del mundo por lo cual va a seguir esa politización que estamos viendo pero la dinámica en materia de competitividad, lazos comerciales, productivos, turísticos es muy difícil que se pueda reducir. Es que ese es un punto que poco hemos visto en las propuestas de candidatos. Raúl, vierlo desde ese punto de vista, desde el punto de vista económico de oferta, demanda, de la mano de obra calificada o mano de obra básica, no sé cómo se llame, que puede ofrecer México y todos estos países latinoamericanos a la gran economía que son los Estados Unidos. Una de las propuestas que nosotros tenemos con Xochitl Galvez y justamente en la gira de Washington lo vimos es ampliar el catálogo de visados. Recordemos que hay las famosas visas NAFTA y hay un catálogo de visas para la movilidad profesional de los mexicanos y mediante empleo pero no se ha actualizado este catálogo. Nosotros necesitamos ampliarlo a gente que hoy esté capacitada que tenga certificaciones en México y que esas certificaciones se puedan empatar en los Estados Unidos. Tenemos que trabajar también por certificación de mano de obra en México para intereses económicos de los Estados Unidos que llegan sus capitales a los distintos estados de la República Mexicana. Tenemos que trabajar en conjunto en materias de seguridad. No podemos tener una frontera tan porosa en el sur donde hemos encontrado que llegan y son redes completamente. ¿Cómo puede identificar que llegue un checheno o alguien de Yemen y que no sepamos por dónde entró si viene del otro lado del mundo? Ahora, estos llegan a la frontera en Estados Unidos. ¿Por dónde pasaron? ¿Por dónde entraron? ¿Quiénes los mandaron? ¿Vienen a buscar el sueño americano o vienen a otras cosas? Entonces, tenemos que entender que la inteligencia, la identificación, la tecnología nos va a servir para definir las rutas de la migración tanto para lo económico que debe ser el eje principal como también para la movilidad estudiantil que es importantísimo y por supuesto para la seguridad nacional de México, de Estados Unidos y de Canadá. La seguridad nacional ya no nos dio tiempo, José María Raúl Torres. El crimen organizado tiene como segunda fuente principal de ingresos el tráfico de personas, el tráfico de migrantes. Y aquí, los abrazos y quién sabe quién sale ganando, pero es un tema muy, muy complicado. Bueno, vamos a estar al pendiente de este tema los próximos seis años, la definición, el 2 de junio, ahí la ciudadanía va a decidir y esperemos cuáles son los programas para el próximo sexenio. José María Ramos, Raúl Torres Guerrero, como siempre un placer que hayan estado aquí en Meganoticias. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa de dos minutos y volvemos con más información. Gracias.